El pabellón que tienen para los actos públicos Ha repetido como tres veces que es el que más goles mete de su equipo de balompié Y Esperanza ya tiene un buen puñado de amigas Y como ya te dije, esos niños son los hijos de los que mandan en el país Les viene bien que empiecen a codearse con ellos Bueno, a mí también me gustaba que tuvieran amistades en Puente Viejo Puede que no tuvieran grandes posiciones, pero de seguro eran gentes de bien María, comprendo que quieras que tus hijos crezcan cerca de ti Pero hay que pensar en su futuro Esas amistades les vendrán muy bien para abrirse camino en la vida En fin, que me quedo más tranquila viéndolos tan contentos allí Temía que se hubieran cansado de tanto traslado y quisieran volverse conmigo De haberlo querido les habríamos traído al punto Pero ahí es donde más seguros están Sí, lleva razón Gracias, Fernando No sé cómo podré pagarte lo mucho que te desvelas por mí y por los niños No has de pagarme nada Ya sabes que todo esto lo hago con gusto Lo único que siento es que no todo lo que hago sea de utilidad ¿De qué hablas? Te hice albergar esperanzas con el doctor Carrillo Y ya ves Ni siquiera nos dio una posibilidad de cura Bueno, no te preocupes por eso Yo ya lo tengo más que asumido Pero me siento culpable, María Y... Por ello quiero compensarte Quiero hacerte una sorpresa ¿Qué estás tramando? Es una sorpresa Si te la dijera perdería su razón de ser Y conociéndote Estoy segura de que no será una sorpresa pequeña No Te va a agradar, engordo Y... Hará que te sientas mucho mejor Y que te sientas bien con todo cuanto te rodea Suena bien Aguardaré entonces Aunque ya te digo que con sorpresa o sin ella No podría estar mejor que aquí En La Habana ¡Gracias!